detenidos en la rioja dos violentos atracadores que se encontraban en busca y captura en diciembre de 2019 perpetraron un atraco muy violento en un comercio en lodosa navarra armados con un hacha un cuchillo y una barra metálica tras amenazar y agredir al propietario del comercio se hicieron con un botín de 1.540 euros en efectivo y con un teléfono móvil valorado en 1.259 euros los detenidos son dos varones de 23 y 24 años naturales de españa y portugal y habían fijado su domicilio en las localidades riojanas de ausejo y alcanadre y